Ya me encontré con la pared, todo lo anterior fue buscar y buscar Creo que lo sé, le ganaré, porque ya rompí barreras más duras que éstas Y ahora solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá No sé dónde voy, pero sé que está bien La brújula me lleva y no me puedo perder, es este corazón, el olfato también La mente está guardada, no me sirve esta vez Porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá No voy a buscar la salida, yo voy a buscar la salida, yo voy a buscar la salida Y muchas, 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 muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá Hay un poder y una misión, la música nos lleva a conocerlos mejor Préstame tu voz, la de tu hermano también Hagamos mucho ruido, despertemos al Dios Si ya vas a ver, cómo vas a crecer Es hora que te busques una vida mejor Y si llegas a encontrar, no te olvides de mí Ni de todos los hermanos que murieron por vos Porque solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá Solo una vida, una vida Y muchas, 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 muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá Ya, 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 ya